Música Dentro de la logística de los eventos comerciales, el Tribunal Supremo de Elecciones ha contemplado diversas actividades y programas dirigidos a procurar la accesibilidad electoral. Hola, les saluda Alejandro. Y yo soy María José. Hoy les vamos a comentar sobre la accesibilidad de las elecciones presidenciales y legislativas de 2018. Comencemos con el programa electoral de accesibilidad para el ejercicio del voto. Este tiene como objetivo planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades de los procesos electorales dirigidas y aplicadas a seis poblaciones en específico, que son personas con discapacidad, adultos mayores, personas privadas de libertad, poblaciones indígenas, personas hospitalizadas en centros de salud mental y guías electorales. Este programa, a través de los años, ha logrado impartir talleres, charlas y capacitaciones a las personas funcionarias que deben relacionarse con miembros de los partidos políticos, con el fin de concientizar sobre el trato a las personas con discapacidad. Este conocimiento también es compartido con jóvenes que trabajan el día de las elecciones como guías electorales. Tal como lo dice María José, guías electorales son personas jóvenes voluntarias, acreditadas por el Tribunal Supremo de Elecciones para que, de manera imparcial, faciliten la información y orientación necesaria para la ejecución del derecho al sufragio, con especial atención a las personas con discapacidad y adultas mayores que lo deseen en los locales, escuelas, universidades, entre otros, que el Tribunal Supremo de Elecciones utiliza para instalar las juntas receptoras de votos. Esto último me recuerda algunas normas importantes relacionadas con la accesibilidad. Por ejemplo, el Código Electoral determina en su artículo 164 la prohibición de instalar juntas receptoras de votos en segundos pisos o en lugares inaccesibles. En el artículo 181, esta norma describe las previsiones necesarias para hacer posible la emisión del voto a las personas que tengan dificultad para hacerlo, brindando la posibilidad de utilizar una plantilla para personas con discapacidad visual, realizar el voto en compañía de una persona de confianza, que llamamos voto asistido, o solicitar a la Junta Receptora de Votos que marque la papeleta siguiendo sus instrucciones, conocido como voto público. Aunado a esto, el Reglamento para el Proceso Electoral correspondiente vela por que las personas con discapacidad puedan utilizar el tiempo necesario para poder ejercer el voto. Así es. Además, el Tribunal Supremo de Elecciones ha desarrollado una serie de herramientas para brindar autonomía a las personas con discapacidad antes, durante o después de votar y que veremos en pantalla. Fichas de comunicación, fichero con imágenes sobre cómo ejercer el sufragio, que permiten a quienes integran a la Junta Receptora de Votos guiar a las personas electorales sordas o con discapacidad cognitiva para que voten. Plantilla antideslizante, es una lámina de hule que sirve para colocar la papeleta sobre ella e impedir que ésta se mueva. Lupa, es una herramienta que proporciona a las personas con discapacidad visual un aumento de la visión para poder ejercer el voto. Mampara móvil, permite a las personas electoras que utilizan silla de ruedas colocar la mampara en los descansabrazos con el fin de que emitan el voto con mayor comodidad. Plantilla braille, transparente, es una lámina con las siglas de los partidos políticos impresas en braille, ubicadas en el mismo orden de la papeleta de la elección respectiva. Posee una abertura debajo de cada sigla del mismo tamaño de la casilla de votación para que la persona electora pueda emitir su voto. Cobertor de crayón, es un cobertor que engrosa el crayón a fin de facilitar su manipulación. Guía para firmar, es una plantilla que facilita a las personas electoras ubicar la línea en la que debe firmar su asistencia en el padrón registro. Ya hemos conocido los instrumentos que procuran la accesibilidad del voto, pero no es el único esfuerzo que realiza el Tribunal Supremo de Elecciones. Así es, también existe el programa de acondicionamiento de recintos electorales, el cual tiene como objetivo asegurar que los centros de votación de las zonas con mayor cantidad de votantes puedan albergar todas las juntas receptoras de votos que deban instalarse y que los locales reúnan las condiciones adecuadas para facilitarle al elector la emisión del sufragio, teniendo en cuenta la accesibilidad y el entorno. Se acercan las elecciones presidenciales y legislativas de 2018 y en el Tribunal Supremo de Elecciones estamos preparados para que todas las personas puedan ejercer su derecho al sufragio. Nos vemos en la próxima entrega.